Música Somos herederos de una raza milenaria identificada por sus tradiciones y costumbres Aquí están los dignos representantes de nuestra nación La Voz Porque La Voz es La Voz Música Es un homenaje a San Agustín de Cajas Con el sonido potente De la banda Orquesta Social Huancaya La Voz en el corazón del pueblo Música Cajas querido Tierra de artesanos y empresarios Y que bonito baila Jeremías Carrasco Galarza Música Como no recordar Los hermosos parajes De nuestro San Agustín de Cajas Así, así Oscar Corio Tupac Olarte ¡Yay! ¡Ay! 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 ¡Acá! 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 Como baila y goza Michael Cosme y Parraguile Siempre en el Paraíso de Cajas El Paraíso de Cajas ¡Cuántos recuerdos! ¡Bailando y gozando! ¡Juan Carrasco Galarza! ¡Así, así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!